de las acciones que la administración departamental implementa en beneficio de todos los ciudadanos. Una iniciativa de la gobernación de Rizaralda encabeza del gobernador Víctor Manuel Tamayo. Estamos originando en vivo y en directo desde los estudios de Telecafé en la ciudad de Pereira. Un saludo muy especial a todos los que nos sintonizan a esta hora y un caluroso abrazo. Iniciamos con la noticia lamentable de la que se ha hablado a nivel nacional desde ayer. Esta mañana el gobernador Víctor Manuel Tamayo se reunió en Pueblo Rico con líderes indígenas para tratar el tema de la niña de 11 años en Veracatío del resguardo Docaú, ubicado en el corregimiento de Santa Cecilia en el municipio de Pueblo Rico, quien fue violada por siete soldados del ejército. Tenemos la intervención del mandatario de los rizaraldenses. Con todos los dirigentes de la comunidad envera del municipio de Pueblo Rico, con el acompañamiento y la presencia del comandante del ejército, el general Zapateiro y de los demás oficiales, en donde con todo el derecho y con toda razón la comunidad envera expresó su dolor, su rechazo, su censura a este vil acto que cometieron que reprochamos todos. Así lo hizo el general Zapateiro. Comprometido él, de acuerdo a la petición de la comunidad envera, que se le aplique todo el rigor de la ley y de la justicia a estos soldados que mancharon y mancillaron la institución del ejército nacional. Estamos seguros que la justicia colombiana va a ser pronta y eficaz en aplicar una severa sanción a estos individuos que le hicieron daño a esta niña. Y el compromiso del general es que de alguna manera se pueda resarcir este hecho tan bochornoso, sirviendo de puente con el gobierno nacional para poder ayudarle a una comunidad que está tan abandonada. Valoramos enormemente la comunicación telefónica que hiciera el señor presidente de la república, expresando su repudio a esta situación, comprometido con los enveras, y aspirando a que una vez pase este coronavirus, el presidente haga presencia en la zona indígena de Pueblo Reyes. Es importante informar que una de las solicitudes más reiteradas por los líderes de la comunidad de envera a través de Juan de Dios Queragama, Nariquiaza, autoridad mayor del pueblo cativo resguardo de Ocaú, es que los presuntos culpables de la violación sean juzgados de acuerdo a sus leyes ancestrales. Hacer un baño con una hierba sagrada para ser juzgados por la justicia indígena, que vayan al cepo y luego que pasen a la justicia ordinaria. Continuando con nuestro programa en otros temas, nuestra primera invitada es la secretaria de Deporte, Recreación y Cultura de Risaralda, Ana Lucía Córdoba. Doctora, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenida a Risaralda Responde. Hola, muy buena noche Paula, un saludo muy cordial para usted y por supuesto para todos los televidentes que nos observan en el día de hoy. Bueno, secretaria, hablemos de los deportistas risaraldenses, ¿qué están haciendo en estos momentos de cuarentena pero con menos restricciones y qué se puede decir, cómo se están preparando en cuanto al protocolo para el retorno de los deportistas a los entrenamientos individuales? Bueno, pues básicamente nuestros deportistas y entrenadores están haciendo trabajo virtual desde que fue declarada la emergencia económica, social y ecológica en el territorio colombiano, obviamente es un sentido de responsabilidad que debe tener la gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos encabeza el señor gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas y por supuesto nuestro nuestro equipo de la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura. Es muy bien sabido que el Ministerio del Deporte el pasado 30 de mayo comunicó unos lineamientos para los protocolos deportivos para que nuestros deportistas de algunas disciplinas deportivas puedan ingresar nuevamente a los seccionarios deportivos bajo una rigurosidad importante para salvaguardar la salud de ellos, de sus familiares y de las personas que se encuentran en el entorno más próximo y más cercano. No obstante lo anterior, ya fue previamente proferida una resolución la semana inmediatamente anterior donde restringe un poco las disciplinas deportivas que habían sido notificadas de manera inicial y como lo dice el personal médico del Ministerio del Deporte, están en un proceso constante de cambio, por supuesto adecuándose a esta situación que se está presentando y nosotros a su vez trabajando muy articuladamente con la Alcaldía de Pereira, con su Secretario de Deporte y Recreación Gustavo Adolfo Rivera Muñoz, quien está trabajando de manera muy decidida con el Departamento Rizaralda para garantizar que los seccionarios que se encuentran bajo la custodia del municipio de Pereira, pues cumplan por supuesto con todos los protocolos de bioseguridad para nuestros deportistas y entrenadores en el Departamento Rizaralda. Bueno, a propósito de este tema, tenemos un video sobre los deportistas apoyados en Rizaralda. Como parte de la línea estratégica 1, Rizaralda Social con sentimiento de todos, el Plan de Desarrollo del Sector Deporte y Recreación le apunta a dos programas primordiales. 1, Rizaralda, Casta de Campeones y 2, el Deporte y la Recreación Social para Todos. 3, son los subprogramas esenciales de Rizaralda, Casta de Campeones, más y mejores procesos en el deporte de alto rendimiento, la promoción de talentos deportivos a través de la formación en la reserva deportiva y la realización de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023. El deporte y la recreación social le apuntan al fortalecimiento de los planes para empoderar en el departamento la actividad recreo deportiva comunitaria y a consolidar el subprograma de hábitos y estilos de vida saludables a través de la práctica física. Para el primer año de gobierno de la administración de Víctor Manuel Tamayo Vargas, se hizo una asignación presupuestal del orden de los 5.145 millones de pesos para el deporte de alto rendimiento informativo y para la recreación. No obstante, y dada la actual emergencia socioeconómica ocasionada por la propagación del coronavirus y ante la disminución del ingreso de recursos que afectan a todos los departamentos del país, este presupuesto sufrió un recorte. Aún así, para el cuatrenio 2020-2023, la gobernación de Rizaralda considerará el compromiso que se adquirió como sede para los Juegos 2023, lo que implicará gestionar recursos significativos para proyectos de inversión en infraestructura deportiva que respondan a las exigencias de este evento y para el fortalecimiento de los altos logros que garanticen una participación del departamento a la altura de los dos pasados eventos. Bueno, doctora Ana Córdoba, secretaria de Deporte de Rizaralda, hablemos del plan de desarrollo. ¿Qué metas quedaron en Rizaralda, sentimiento de todos, para este sector tan importante? Bueno, pues básicamente en el programa de Rizaralda, Casa de Campeones, lo que queremos es apuntarle a que nuestras disciplinas deportivas participen en los eventos federados. Una vez pues retornemos un poco a la normalidad competitiva en nuestro sector, que es el sector deporte, entonces es una premisa supremamente importante, eso va supremamente atado para toda la preparación de nuestros deportistas con miras a los 22º Juegos Deportivos Nacionales y 6º Juegos Deportivos Paranacionales, con todo el acompañamiento que se hace a través de los profesionales de la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte, todo el acompañamiento bio, psico y social que requieren nuestros deportistas, también como el apoyo a las diferentes ligues y por supuesto la contratación de los entrenadores departamentales, es un proceso que se hará por supuesto durante los cuatro años con la ayuda de Dios y que pues nos permita hacer ese acompañamiento a nuestros deportistas. En estos momentos nos encontramos dándoles el incentivo mensual del programa deportista apoyado, ya van para su segundo pago, el señor gobernador Víctor Manuel Tamayo ha dispuesto que ese pago se haga de manera mensual para que nuestros deportistas puedan un poco apalancar su proceso deportivo y las situaciones propias que tienen ellos, entonces pues estamos avanzando. ¿Cuántos deportistas? Aproximadamente tenemos 107 deportistas, ellos deben de cumplir con los criterios que están establecidos por la Secretaría de Deportes, Recreción y Cultura, por los compromisos que adquirieron para seguir siendo beneficiados por supuesto de este incentivo y este reconocimiento que se les va a cancelar de manera mensual. También quedó nuestro plan de desarrollo, todo el proceso de formativo, el programa de escuelas de formación deportiva, participar en los juegos superate intercolegiados, entre otras actividades, también por la parte de recreación y actividad física, es posicionar mucho más el programa de estilos de vida saludable en los 13 municipios del departamento Rizaralda y capacitar a líderes en el sector recreación. Por su parte en el sector de cultura estamos en todo el proceso de las industrias culturales, entonces lo tenemos allí consagrado también en el plan de desarrollo y por supuesto continuar con todos los procesos de patrimonio y de formación y capacitar y formar a muchos más risaraldenses en las diferentes áreas artísticas y culturales que tenemos en el departamento Rizaralda. Bueno, en este tema de cultura también se están entregando ayudas a cuántos artistas y de qué sectores más o menos que se están ayudando. Bueno, básicamente es una convocatoria con los recursos de destinación específica que gira el gobierno nacional a los departamentos y a los municipios, de impuesto nacional al consumo, de la vigencia no comprometida del año 2019 y año 2020, son aproximadamente 790 artistas en el departamento Rizaralda, artistas, creadores y gestores culturales que van a ser beneficiados con un incentivo de hasta por tres pagos que se van a hacer de 160 mil pesos, tres pagos máximos como lo estipuló la convocatoria a nivel nacional, no fue una convocatoria única exclusivamente para el departamento Rizaralda, fue una convocatoria con unos lineamientos establecidos por el gobierno nacional, por el ministerio de cultura y nosotros la aterrizamos al departamento Rizaralda, fue una convocatoria que contó con el acompañamiento de las alcaldías municipales, los señores alcaldes y o secretarios de cultura de los 14 municipios del departamento Rizaralda nos avalaron y nos dijeron que esas personas son artistas, creadores y gestores culturales, estamos en todo el proceso de continuar cargando pues como toda la información para iniciar con los pagos de nuestros artistas del departamento Rizaralda, también estamos en la armonización del plan de desarrollo, entonces una vez superado ese trámite administrativo, nuestros artistas, creadores y gestores culturales podrán contar con ese incentivo que es de recursos de impuesto nacional al consumo. Bueno, ¿cómo vamos con el tema de la virtualidad? Ellos también están trabajando de manera virtual tanto el sector deporte como el sector cultura. Sí, así es, entonces con los formadores que tenemos en los diferentes municipios del departamento Rizaralda en las áreas de danza, música y teatro, están aprovechando la virtualidad y le digo que se ha disparado pues de verdad la participación, es impresionante, por ejemplo yo veo a nuestro instructor de danza en Belén de Umbria, Juanes y eso es una cantidad de gente de reproducciones, de compartir y básicamente pues nos estamos acostumbrando, estamos también llegándole a más personas con la virtualidad, estamos teniendo pues una buena proyección también con esos tres programas que tenemos desde la Dirección de Cultura y Artes y esperamos pues seguir llegando a más hogares rizaraldenses a propósito pues de esta situación que también esperamos con la ayuda de todos solucionar de la mejor manera en beneficio de la salud de todos los colombianos. Y además es con la ayuda de todos. Tenemos a propósito de este tema un video sobre los proyectos, metas dentro del plan de desarrollo. Con una inversión de más de 800 millones de pesos, la gobernación de Risaralda puso en marcha el programa deportista apoyado 2020, que este año incluye 113 beneficiados, además de tres disciplinas de conjunto. Por decisión del gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas, ante la propuesta de la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura, los estímulos se abonarán mensualmente. El primer pago se hizo a comienzos de este mes. El programa entrega incentivos establecidos por el reglamento de conformidad con los resultados obtenidos en el año 2019, que fundamentalmente están relacionados con los Juegos Nacionales de Cartagena en cinco categorías a saber, élite, élite plus, élite A y B, proyección A y B, cuyos deportistas reciben aportes desde los 3 hasta los 16 millones de pesos por todo el año. La deportista de badminton, Juliana Giraldo, es una de las cuatro incluidas, todas ellas damas, en la máxima categoría del programa élite plus que corresponde a los multimedallistas de Juegos Nacionales 2019. Mi nombre es Juliana Giraldo Andrade, doble medallista de oro en los pasados Juegos Nacionales y doble medallista sudamericana de la disciplina de badminton. Hace tres años estoy vinculada al programa deportista apoyado, este año consiguiendo la categoría más alta. Estos incentivos son muy importantes para mí, ya que me ayudan a sufrir algunas de las necesidades de mi deporte. Por ejemplo, poder transportarme a mi lugar de entrenamiento, poder costear algunos torneos nacionales e internacionales, poder comprar implementos deportivos y también suplementos deportivos. Cabe destacar que el programa deportista apoyado Gobernación de Risaralda 2020 llega hasta 22 disciplinas convencionales y ocho paralímpicas, además de tres de conjunto, el fútbol de salón, el batmano y el rugby. Bueno, acabamos de ver el video del deportista apoyado, el primer video que vimos fue sobre el plan de desarrollo. Bueno, doctora, para finalizar, ¿qué llamado se le puede hacer entonces a los deportistas y también a las personas que trabajan con el sector cultural, a los artistas? Precisamente en estos temas que ya casi vamos a terminar la cuarentena, pues supuestamente, pero que ya salimos con menos restricciones. Bueno, pues básicamente es que es responsabilidad de nosotros propender por nuestra salud, a nuestro entorno familiar. Nuestros deportistas y entrenadores se encuentran autorizados aún para desplazarse a los sitios de entrenamiento para las disciplinas que ya fueron habilitadas por el ministerio. Debemos ser pacientes con el ánimo de garantizarles a ustedes las mayores condiciones de bioseguridad para que puedan retornar a las prácticas deportivas, a nuestros artistas, gestores y creadores culturales que estamos en todo el proceso administrativo para que reciban ese incentivo que va a aliviar un poco la carga que para muchos en estos días se encuentra en cese de las diferentes actividades. Invitar, por supuesto, a todos los risaraldenses a que conservemos la calma ante las diferentes situaciones que se pueden presentar y a que seamos responsables con todos los alineamientos, protocolos y recomendaciones que imparten las administraciones municipales, departamentales y nacionales porque es responsabilidad de todos nosotros cuidarnos ante esta situación. Por supuesto, para todos ellos y para ustedes, el equipo de Telecafé y La Gobertación, pues muchas bendiciones y muchas gracias por procurarnos este espacio al sector deporte, recreación y cultura del departamento Rizaralda. Muchísimas gracias a usted, doctora Ana Córdoba y precisamente por ese llamado a los deportistas y a los artistas de Rizaralda. Bueno, entonces vamos ahora a un corte comercial. ¡Gracias! 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 Su excusa «Ya me lavé las manos esta mañana». Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Salga sin tapabocas que eso no pasa nada Si no se lava las manos no pasa nada Siéntese ahí que eso no pasa nada Sigamos creyendo que eso no pasa nada y nos va a pasar de todo Cambiemos esa actitud para que Colombia arranque seguro Ingresa a www.colombiarrancaseguro.com e infórmate mejor El futuro es de todos Gobierno de Colombia 21 historias de cuarentena en 21 documentales realizados por 21 productores del Eje Cafetero Esto es Desde Casa para el Eje un laboratorio de producción audiovisual creado para impulsar a los productores de la región en época de pandemia diversos temas otras miradas y mucha creatividad todos los sábados y domingos a las 7 y 30 de la noche a partir del 27 de junio Telecafé es expresión de lo nuestro ¡Expresión de lo nuestro! ¡Expresión de lo nuestro! Regresamos a Rizaralda Responde Programa que tiene como propósito informar a los rizaraldenses acerca de las acciones de la gobernación de Rizaralda encaminadas a la comunidad En este segundo bloque hablaremos de cultura ciudadana el comportamiento ciudadano la conciencia ciudadana y las medidas y cuidados en tiempo de pandemia Precisamente estamos con Juan Pablo Montoya director de ProRizaralda Bueno doctor Juan Pablo muy buenas noches bienvenidos a Rizaralda Responde Muchas gracias por la invitación Bueno doctor Juan Pablo decir que este tema aquí en Rizaralda el de cultura ciudadana ¿Qué se puede destacar? ¿Qué se puede decir del comportamiento de los pereiranos? Bueno por ahí dicen que las comparaciones son odiosas pero yo pensaría que siempre son necesarias y en términos generales yo pensaría que si nos comparamos con otras regiones el comportamiento ha sido relativamente bueno obviamente tenemos situaciones particulares vivimos la mala experiencia de las compras sin ir hace poco y vivimos las interminables filas en algunas grandes superficies comerciales pero en términos generales yo siento que la gente cada vez adquiere más conciencia y es muy importante trabajar este tema del comportamiento ciudadano que la gente realmente entienda cuáles son las medidas entienda la importancia de las medidas sepa que tenemos que volver a la normalidad la vida tiene que continuar y la economía se tiene que reactivar porque es muy importante conservar los empleos y la dinámica económica del territorio pero siempre teniendo la protección y las recomendaciones de las entidades de salud en cuanto al distanciamiento en cuanto al tapabocas el lavado de manos y las demás recomendaciones pero si se están cumpliendo estas medidas es que el pasado viernes quedó comprobado que la gente ni siquiera cree en el COVID pues es muy lamentable digamos que entrando rápidamente al tema del comportamiento de la cultura ciudadana vemos que esto se parece mucho a los procesos de formación con los hijos entre los padres y los hijos el padre puede decirle a su hijo que si gana el año le da un premio esa es una opción o le puede decir que si pierde el año pues vendrá un castigo le venderán la bicicleta o no tendrá vacaciones o no podrá ver televisión le quitarán la tablet el celular y particularmente por una razón yo todavía no la entiendo muy de los colombianos a veces respondemos mejores es al castigo un buen ejemplo de eso este ejemplo lo van a entender los que somos más viejitos pero hace muchísimos años por ejemplo la gente no utilizaba el cinturón de seguridad y se dieron muchísimas campañas tratando de de concientizar a las personas sobre la importancia del cinturón de seguridad y finalmente el único que lo logró fue la multa o sea cuando llegó la multa el ciudadano finalmente empezó a ponerse el cinturón de seguridad y es que por lo general así está funcionando hasta que no cobren multa no aprende entonces pues el llamado y la invitación es a despertar esa conciencia ciudadana a que no necesariamente tiene que haber el castigo sino que es muy importante entender la problemática reconocer la problemática esta es una realidad ya todos hemos podido ver a través de los medios de comunicación la situación tan difícil por la que ha tenido que pasar otros países digamos que han abordado esta problemática de otra manera y tenemos todas las posibilidades de salir adelante tenemos todas las posibilidades de reactivar la economía pero es muy importante que conservemos las medidas de seguridad nosotros por ejemplo desde el programa ProRisaralda y desde la sociedad de mejoras que es desde donde funciona el programa ProRisaralda hemos estado promoviendo una serie de campañas que se llama Pereira la veo bien y en estas campañas nosotros invitamos a los ciudadanos y les recordamos que funciona desde el 2017 funciona desde hace un par de años es una iniciativa que trae mensajes de cultura ciudadana y de comportamiento ciudadano y hace una especial invitación en este caso a conservar esas medidas y a tener todas las precauciones bueno doctor precisamente en este tema de la gente o sea ahorita que no tenemos pico y cédula en la ciudad de Pereira el comportamiento ha sido el mismo que cuando había tanta restricción no yo creo que indiscutiblemente cuando había más restricciones la gente se cuidaba más uno escuchaba personas que decían no no es que yo no me puedo arriesgar al comparendo y volvemos al mismo tema o sea tiene que haber el castigo no y ahora que no solamente el castigo es la multa el castigo es el virus a pesar de eso la gente parece no entenderlo y ese es el mayor castigo de todos indiscutiblemente y sobre el que tenemos que generar conciencia porque uno también a veces escucha comentarios donde la gente dice no pero es que eso finalmente eso tiene eso tiene consecuencias fatales pero es para los adultos mayores cierto eso a mí no me va a pasar o si me pasa posiblemente eso es asintomático pero lo que hay que pensar es en las personas que tenemos a nuestro alrededor en nuestros padres en nuestros abuelos en nuestros vecinos en personas que en caso de que les llegue a dar el COVID pues podría tener unas consecuencias muy lamentables bueno Juan Pablo espéranos un momentico porque tenemos otras noticias importantes de la gobernación de Rizaralda la Secretaría de Salud departamental ha realizado a la fecha el procesamiento de 257 muestras para garantizar la vigilancia de la calidad del agua en el departamento Rizaralda hay que diferenciar claramente dos escenarios como son las cabeceras urbanas y los centros poblados donde la calidad del agua se mantiene potable la mayoría del tiempo salvo algunas interrupciones asociadas con los fenómenos de lluvia y los deslizamientos que interrumpen el suministro de agua cruda y una zona rural que tiene serias deficiencias con relación a las coberturas y a la continuidad en el servicio de potabilización la zona rural lo más importante es que hay una gran necesidad de inversión en infraestructura sanitaria de potabilización se tienen redes bocatomas conexiones a los domicilios pero la potabilización del agua es una tarea pendiente que es necesario gestionar y solucionar para garantizar la buena calidad de vida de los rizaraldenses pro rizaralda una de las líneas estratégicas de la sociedad de mejoras de pereira estuvo muy vinculada durante los inicios del covid-19 a desarrollar iniciativas para contrarrestar esta pandemia en qué se enfocaron ustedes bueno hemos seguido trabajando en estas iniciativas de manera articulada no sólo con la gobernación sino con diferentes universidades por ejemplo con la universidad tecnológica hemos venido acompañando la investigación que vienen haciendo para la elaboración de los respiradores o ventiladores que viene digamos por muy buen camino hemos venido acompañando la producción del laringoscopio que es un elemento que se requiere en este caso de las cajas de bioprotección o cajas acrílicas de protección para el personal de la salud también estuvimos acompañando de alguna manera algunas empresas locales que han venido proponiendo la producción de camillas con excelente de excelente calidad y a menor costo de las que se encuentran en muchas otras regiones del país hemos trabajado también en el tema de alimentos para poblaciones vulnerables con varios colectivos con varios colectivos yo no sé si aquí se puede mencionar supongo que sí hemos trabajado mucho con querendona cívica que es uno de los colectivos al que yo digamos me le quito el sombrero ellos lograron reunir una serie de colectivos en la ciudad precisamente para trabajar en esa iniciativa y rápidamente se constituyeron como un gran proyecto que tenían dependencias entonces estaba la persona encargada de los listados el encargado de la comunicación con cada uno de los líderes en las comunas el transporte bueno una organización increíble hay otras fundaciones que también se han vinculado la fundación Bolívar da vivienda se vinculó con un número muy significativo también de mercados porque esta es digamos la gente uno en los barrios lo ve y uno logra palpar la angustia de las personas que le terminan diciendo mire es que mi economía era la economía del diario si es la economía del señor del chance de la chaza del puesto de la esquina del embolador y son personas que han pasado por unas situaciones muy complejas y muy dramáticas y pues lo que hemos hecho de alguna manera articulando todas estas entidades o participando en esos procesos de articulación es facilitar que esas familias de verdad lleguen a alimentos que es muy importante en esta situación tan compleja para que las personas realmente se puedan quedar en casa y ustedes que tienen pues como la sociedad de mejoras tiene el parque El Vergel y alrededor tiene la comunidad del Rocío del Rocío Bajo ustedes trabajaron entonces con esa comunidad ustedes que están muy vinculados con ellos si con esa con esa y con muchas otras comunidades las digamos los retos que tienen estas personas para poder llevar el sustento a la casa es grandísimo es enorme en una situación como esta vuelvo y repito en la que no pueden hacer las tareas o los oficios habituales para generar esos ingresos bueno doctor Juan Pablo esperen un momentico porque tenemos otra noticia importante la Secretaría de Salud departamental capacitó recientemente a diferentes grupos de reacción inmediata y veamos de qué se trata hoy estamos iniciando con la primera capacitación del primer bloque de personas que nos acompañarán en el proyecto que tenemos en equipo con el hospital Santa Mónica es un proyecto liderado por el señor gobernador y la Secretaría de Salud departamental consiste en tener tres líneas de atención grupos ERIS encabezado por un epidemiólogo será el brazo extendido de la sala de análisis de riesgo y estará asesorando y acompañando las direcciones locales y los hospitales de los municipios las patrullas sanitarias serán personal del área de la salud que estarán patrullando caminando por todas las áreas de los municipios rural y urbana haciendo tamizajes y búsquedas activas y el home care es un médico de atención domiciliaria que será presente en los domicilios de personas discapacitadas y adultos mayores estamos haciendo búsqueda activa ampliando nuestra cobertura y nuestra responsabilidad con el diagnóstico del COVID en el departamento bueno por último Juan Pablo Montoya director de ProRisaralda es muy importante abordar los nuevos hábitos y el cuidado especial que implica la fase de reactivación económica ¿cómo será y cuál será el apoyo de ProRisaralda para el departamento? hay un proyecto muy interesante en el que venimos trabajando trabajando con los empresarios con la universidad tecnológica con la gobernación de Risaralda y con algunos laboratorios y entidades de salud y es facilitarles de alguna manera la ruta de las pruebas a los empresarios porque obviamente conocemos de algunos casos o de los casos que se han presentado en el departamento y pues las empresas no han sido ajenas a estos casos muchas de esas personas que han terminado contagiadas pues pertenecen a alguna de estas empresas cuando a una empresa se le presenta esta situación obviamente lo que ellos quieren hacer es rápidamente salir a hacer las pruebas y en eso hemos venido haciendo un ejercicio de articulación muy interesante con la gobernación con la universidad tecnológica con algunos laboratorios y algunas entidades de salud para que los empresarios puedan rápidamente tener esos resultados y puedan de alguna manera activar también esos cercos que deben activar en esas situaciones que se les presentan casos ya positivos en sus organizaciones bueno Juan Pablo muchísimas gracias por compartirnos los proyectos de la sociedad de mejoras a través de ProRizaralda y también por hablar del tema de cultura ciudadana que es tan importante en este momento de pandemia y en esta fase en la que estamos muchísimas gracias muchas gracias y a cuidarnos todos a cuidarnos todos sí señor bueno entonces seguimos entonces con nuestro segundo bloque de Comerciales de Comerciales serenata del café este sábado 27 de junio desde Manizales finalizamos con ustedes el mes de los padres nuestro invitado el trío los ruiseñores del Tolima la cita es este sábado 27 de junio con serenata del café en casa y recuerden la música andina colombiana se escucha mejor aquí en la tierra del café serenata del café sábados 8 y 30 de la noche hablemos de Caldas nuestro invitado en el día viernes es el coronel Luis Alberto Gómez Luna quien es el comandante del departamento de policía en Caldas que tiene un departamento bonito un departamento pujante de gente agradable hablemos de Caldas 을 con el особho de caldas no tamam vamos a ver con el alag En Telecafé queremos recibir ideas creativas e innovadoras para fortalecer nuestra programación y al mismo tiempo apoyar el sector audiovisual de Nege Cafetero. Ideas enfocadas a formatos como reportaje, crónica, documental, concursos y reality, que serán financiadas con recursos del Fondo Único de Tecnología y las comunicaciones de Mintic como apoyo durante esta crisis. Si te interesa esta invitación, revisa nuestra página web www.telecafé.gov.co slash contratación para conocer los requisitos. Continuamos en este tercer y último bloque de Risaralda Responde, la iniciativa del gobernador Víctor Manuel Tamayo para informar acerca de las acciones de la administración departamental. En este tercer bloque nos acompaña Leonardo Gómez Franco, el secretario de Educación de Risaralda y Jaime Alberto Bedoya Galvis, gerente de la empresa Cacao Puro de aquí del departamento. Comencemos con el sector educativo, doctor Leonardo. ¿Cómo se está preparando los colegios inicialmente para iniciar esta fase ya del COVID donde podemos hacerlo de la alternancia educativa? Paula, buenas noches para ti y para todos los risaraldenses que nos escuchan desde sus hogares. Aquí hemos seguido trabajando sin parar en todo este proceso que nos ha tocado. El regreso a clases es un tema que está, digamos que preocupando a todos los padres de familia. Yo no soy padre de familia, pero tengo muchos amigos que son padres de familia. Yo soy madre de familia. Y tus hijos estudian en un colegio oficial del departamento. Y les preguntamos a los papás si van a dejar que sus hijos regresen a clase. Y el resultado es por encima del 90% que no lo van a permitir. Esta semana tuvimos la oportunidad de tener una videoconferencia con la viceministra de Educación. Yo quiero explicarle a la comunidad que nosotros también nos debemos a unas directrices que nos da el Ministerio de Educación Nacional. Y el Ministerio de Educación Nacional nos dice, regresen a clase. Pero los secretarios de Educación tuvimos una reunión con la viceministra y le dijimos, hombre, viceministra, viceministra, nosotros consideramos que no es pertinente regresar el 1 de agosto. Que no es necesario regresar el 1 de agosto. Y que no hay ninguna razón de peso que nos force a regresar el 1 de agosto. Ellas están estudiándolo, pero nos han dejado la facultad a nosotros de tomar esa decisión. Y la posición del señor gobernador, que se estará comunicando oficialmente en los próximos días, es cuidar la vida de las niñas y los niños risaraldenses. ¿Cómo van a ser en el sector rural? ¿Dónde tiene que funcionar, obviamente, el transporte escolar? ¿Entraría a operar? La decisión que va a tomar el señor gobernador y que se la comunicará en los próximos días, va a buscar cuidar la vida de las niñas y los niños, ¿sí? Y el objetivo será no regresar a clase de manera completa, ¿sí? ¿Alternancia? Sí, sí regresamos. La decisión aún no se ha tomado. Ah, bueno, no se ha tomado. La decisión aún no se ha tomado. Si llegaremos a regresar, va a ser con alternancia, no superando el 20%. Sin embargo, estamos estudiando con el secretario de Salud, con el señor gobernador, la posibilidad de mantener las clases no presenciales hasta el final del calendario académico, es decir, hasta el final del mes de noviembre, lo que queda del año 2020. Esta información se estará comunicando oficialmente la primera semana del mes de julio. Bueno, no más del 20%. O sea, que hay colegios donde los estudiantes son 40 en un solo salón. ¿Cómo harán entonces con ese tema? ¿Serían que día 10? Lo que se ha planteado en los salones donde hayan 40, 35 estudiantes, es que cada grupo se divida en cinco subgrupos, ¿sí? Y pues cada subgrupo iría uno el lunes, uno el martes, uno el miércoles, y así sucesivamente, eso es lo que permitiría no tener un aforo de más del 20%. Pero sería más complicado para los profesores, qué pena que lo interrumpa. No, no, no. Porque tendrían que dar la misma clase muchísimas veces para terminar el aforo de cinco grupos. Hay varias cuestiones a considerar. La decisión de la educación en el departamento de Rizaralda le compete al señor gobernador, pero la autoridad policiva en los municipios es el alcalde. Entonces yo le decía a la viceministra esta semana, viceministra, el hecho de regresar a clases o no, no es simplemente una decisión que sea capaz o no sea capaz de tomarla un gobernador o un secretario. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos municipios no COVID y que más del 90% de los docentes de los colegios no oficiales, de los 12 municipios no certificados, de los 12 municipios no certificados, viven en Pereira y Dos Quebradas. Entonces la decisión... Y en Manizales. Total. Hay muchos profesores que vienen con de Manizales. La decisión de regresar a clases lo que implicaría es que todos los días haya una circulación de personas entre Pereira y los municipios en el transporte público o privado. Entonces esto iría en contra de toda la lógica de lo que hemos estado haciendo los últimos 100 días. En ese escenario, el señor gobernador estará tomando una decisión la primera semana de julio que la comunicaremos, que será cuidar y salvaguardar la vida de los niños y de las niñas. Y lo más probable, lo más probable es que no regresemos a clase. Y a esto se le suma que muchos profesores no tienen vehículo, entonces si tienen que viajar, el transporte intermunicipal no está funcionando. Exacto. Entonces no es una decisión simplemente que se pueda o se deba tomar en un escritorio, en el Palacio Gris, en el Parque Olaya, porque como lo hemos dicho en diferentes escenarios, y hoy lo decíamos en Pueblo Rico y estuvimos en el municipio de Pueblo Rico, la gobernación de Rizaralda no es el Parque Olaya de Pereira, porque Rizaralda no es el Parque Olaya de Pereira. Rizaralda es nuestras comunidades indígenas, nuestros resguardos indígenas, nuestras veredas, nuestro corregimiento y nuestra educación rural. En ese sentido, nuestra decisión no solamente se puede tomar desde acá, sino que hay que tener en cuenta todas estas variables. Y lo más probable, repito, que lo estará comunicando oficialmente el señor gobernador, es que mantengamos las clases no presenciales hasta el final del periodo del calendario académico, en el mes de noviembre. Bueno, doctor, hablemos un poco del balance, de cómo les ha ido a los profesores y cómo les ha ido a los colegios oficiales en el tema del COVID. ¿Cómo les ha ido en estas clases? Bueno, las clases no presenciales nos han develado realidades que se presumían que estaban, pero que ya las estamos viviendo de manera tangible. Lo primero es que nuestro diagnóstico demuestra que solamente 3.700 estudiantes, de 49.000 que tienen los 12 municipios no certificados, solo 3.700 tienen la posibilidad de conectarse a Internet en sus hogares. Nosotros hoy tenemos... Muy poquitos. Eso es menos del 5%. Nosotros hoy hemos hecho un esfuerzo económico y tenemos garantizado el Internet en la institución educativa, que queda en la cabecera municipal. Pero nuestros estudiantes, el 92%, son estudiantes rurales que viven en las veredas. Tus niños, por dar un ejemplo. Y en las veredas hay una gran dificultad y un gran atraso en infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, no hay Internet en las veredas rizaraldeces. Pero no hay señal. Así queramos darles una tablet y darles una SIM card, pues los que hemos ido a las veredas rizaraldeces, cuando llegamos a una vereda, se nos va la señal del celular. Entonces, eso nos develó, primero, que solamente tenemos 3.700 estudiantes con la posibilidad de estudiar a través de plataformas digitales. Segundo, que tenemos muchos padres de familia que no tienen un nivel de alfabetización acorde al estudio de los niños, para poder estudiar con sus hijos a través de las guías que estamos enviando a cada institución educativa. De tal forma que en el plan de desarrollo, esto nos lo reveló, incluimos una meta de alfabetizar 1.100 padres indígenas rizaraldenses, padres de familia de niños estudiantes en los colegios oficiales rizaraldenses. Ya hablamos de este tema porque es muy interesante. Veamos un video que tenemos sobre la donación que hizo el ingenio Rizaralda de alcohol para los colegios oficiales del departamento. Muy bien. Siguiendo las instrucciones del señor gobernador, nos encontramos en el ingenio Rizaralda, recibimos la grata noticia. Vamos a hacer una donación de 30.000 litros de alcohol. El cual vamos a agliterinar con la ayuda de la industria licorera de caldas. Destinados a la Secretaría de Educación, con total potestad para distribuirlas a criterio de ellos. Para repartir en las 582 sedes educativas que tiene el departamento de Rizaralda. Confiamos plenamente en nuestro gobernador, y sabemos que esto va a llegar a todos los colegios de Rizaralda que más necesitan de este recurso. Es un compromiso del gobernador y de la Secretaría de Educación, la bioseguridad de nuestros estudiantes. Bueno, doctor Leonardo, estábamos en el tema de alfabetizar a los padres indígenas. ¿De cuántos indígenas me estaba hablando? Y además, ¿cómo lo están haciendo? Bueno, ya presentamos el proyecto al Ministerio de Educación Nacional para iniciar con la alfabetización de 1.100 padres indígenas. Apenas van a comenzar. Van a comenzar. La idea es iniciar en el 2021. Ya presentamos el proyecto. Nos lo aprobarán en el 2020. Iniciaremos la ejecución en el año 2021. Y el objetivo es llevar a 1.100 padres de familia al nivel de quinto de primaria. Estar alfabetizados en los ciclos hasta el nivel de quinto de primaria, lo que permita que el estudiante pueda tener el estudio en casa con sus padres. Bueno, ahora hablemos, secretario, del plan de desarrollo. ¿Cómo quedó el tema de la educación en esta hoja de ruta tan importante para estos cuatro años de Rizaralda? Bueno, agradecerle al señor gobernador por la confianza que ha depositado en este servidor y en el equipo que conforma la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación es la secretaría con el mayor presupuesto dentro del plan de desarrollo. Es una secretaría que tiene grandes metas en la disminución de la pobreza multidimensional y metas como las que podemos encontrar en el plan de desarrollo es Rizaralda Profesional, que quiere llevar 1.200 estudiantes becados al nivel tecnológico y profesional, 5.800 estudiantes de la media graduados en doble titulación, llevar 15.000 estudiantes a una jornada completa, no jornada única como se llama hoy en día, porque la jornada única hoy en día es simplemente un almuerzo que recibe el estudiante en su colegio y a la una de la tarde se va para la casa. Nosotros queremos llevar la jornada completa para que 15.000 estudiantes rizaraldenses al final del cuatrenio puedan estudiar hasta las 3.30 o 4 de la tarde, lo cual permita reducir la brecha académica donde inicia la brecha social. Son grandes metas, además del bilingüismo. Ya presentamos un proyecto de regalías, esperamos que sea aprobado por el OCAD en este año 2020 para iniciar ejecución en el 2021 y tener una Rizaralda bilingüe. Recordemos que el 20% del ICFES o del SABER-11, como técnicamente se dice, es un examen en inglés. El 20% es en inglés y si nosotros no preparamos a nuestros estudiantes para el inglés, pues tendrán solamente el 80% de posibilidades de presentar ese examen. El proyecto de regalías buscará llevar a nivel de B2 y de B1 a 31.000 estudiantes rizaraldenses durante la administración del doctor Víctor Manuel Tamacho. Bueno, doctor, espérate un momentico porque además de que Rizaralda es plurietnica, multicultural, también en Rizaralda responde, tenemos muchísimos temas de los que hablar. Y continuando con el plan de desarrollo, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario tiene un subprograma que se llama Fortalecimiento de los Encadenamientos Productivos y el Desarrollo de la Agroindustria con Sostenibilidad Ambiental. Y es por esto que nuestro segundo invitado hablará de un ejemplo de agroindustria en el municipio, bueno, aquí en el departamento, no son de Marsella, sino que son del departamento, son una asociación. Y para ello está con nosotros también Jaime Alberto Bedoya Galvis, gerente de Cacao Puro. Bueno, hablemos de Cacao Puro. Ok, muy buenas noches. Bueno, nuestra empresa empezó, pues teníamos una finca en el Chocó y nosotros pues allí comenzamos a procesar el chocolate. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos un muy buen cacao, comenzamos a crecer y comenzamos a buscar formas de comercialización aquí en el departamento y nos acercamos a la UTP, a la CARDE, por ejemplo, también nos apoyó muchísimo. Y a la medida que fuimos creciendo, pues hoy en día ya tenemos una marca ya más posicionada. Hoy estamos encadenando agricultores de la región, por ejemplo, de Quinchilla, de Marsella. Estamos, por ejemplo, haciendo una asociación con Chocorrico, por ejemplo. La intención es encadenar toda esta producción y nosotros mismos producirla y comercializarla. Nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, hay muy buenas materias primas, desde la miel, desde el café, desde, por ejemplo, aquí tenemos productos que hacen parte... Nos podemos mostrar. ...de nuestra asociación que se llama So Pereira. Y aquí, pues, todos son productores regionales y también... Todo es hecho en Rizaralda. Es hecho en Pereira, Rizaralda. Es cosechado en Rizaralda. Todos sus productos son desde la materia prima, desde la mano de obra. Los empaques. Los empaques, por lo general, pues, todos son también de acá. Entonces, es como eso. También tenemos, por ejemplo, aquí hay un sello que quería, pues, como mostrarles, que estamos trabajando mucho. Mira, mostrémoselo a la cámara. Aquí. Esto es un sello, pues, aquí algo pequeño, el SPG. Esto es un sello, pues, que está articulando todas esas producciones de todos los productores locales. O sea, que, por ejemplo, hay un productor de café. Entonces, tenemos, por ejemplo, en el caso del chocolate, en el chocolate, tenemos un productor de café que nos... Él tiene este sello, entonces, nos provee el café, entonces, entrelazamos esto. La de la miel, por ejemplo, ella también tiene su sello. Entonces, ella me provee porque esta chocolatina contiene miel, ¿cierto? También tiene el sello. Entonces, entrelazamos estas cosas y eso es lo que estamos haciendo con la asociación Hecho en Pereira y entrelazando también asociaciones, no solamente de cacao, sino, pues, de café, de miel, de muchos productos. Por ejemplo, el de... El de la... El de los jugos. El de los zumos. El de los zumos y, bueno, con muchos otros productos y compañeros que están aquí. Bueno, ¿cuántas organizaciones son? ¿Cuántas empresas? ¿Cuántas fincas? ¿Cuántas familias? Bueno, la asociación como nosotros Hecho en Pereira somos, en este momento, somos 13, ¿sí? Somos 13 que hemos hecho parte de esta asociación. La idea es ir involucrando cada vez más y que siga con esa misma dinámica, ¿cierto? De fortalecernos y buscar materias primas y productores locales. Hay muchas razones por las cuales. Una, porque apoyamos la región, apoyamos los productores locales. La otra es que hay muy buenas materias primas, ¿cierto? Cuando usted comienza a buscar las materias primas para tus productos, te das cuenta que son de muy buena calidad. Segundo, que te sale más económico, porque una de las cosas más costosas que hay aquí en este momento es el transporte. Me han dado propuestas, por ejemplo, de Popayán, de Tumaco, y cuando tú preguntas el costeo de ese cacao para traerlo para acá, es casi igual que lo que vale el cacao. Y en este momento, pues, imposible. No, y también, o sea, también se dificulta muchísimo. Entonces, tú comienzas a buscar productores locales y te das cuenta que ellos, aquí hay muy buena materia, muy buenos implementos. Entonces, pues, la idea es ir involucrando a todos estos productores y apostarle más a lo local, a hacer hecho en Pereira. Y creo que es un sentimiento de todos. Por ejemplo, el sello, para que quiera mostrarlo. Este sello, pues, hecho en Pereira nos produce lo que he notado desde el caso de nosotros, es que el pereirano, cuando este sello, pues, lo compre. Ah, bueno, seguimos en un momentico, porque a propósito de este tema de las empresas, de todos los emprendimientos aquí en el departamento, el equipo de comunicaciones y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario realizaron una nota sobre este importante tema. La gobernación de Risaralda, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, tiene como pilar fundamental fortalecer los procesos de asociatividad y la agroindustria de los productos agropecuarios. En este caso, se aprecia la transformación de un producto característico de nuestra región y que no falta en la mesa de los risaraldenses. El delicioso chocolate, proveniente del cacao. El árbol da su fruto y el productor cosecha, parte la fruta y obtiene el grano. Se madura y cuando obtiene su especial color café, se seca. Procesos de tostión, extracción de la cáscara y molienda dan paso a una suave crema de chocolate que posteriormente se refrigera. El resultado final, pastillas de chocolate puro, 100% natural, sin aditivos ni conservantes, que pueden ser saboreados en una deliciosa taza de chocolate caliente, una exquisita torta o una dulce chocolatina. Es gracias a este proceso agroindustrial que el fruto del campo llega a nuestra mesa. Y es por esta razón que la administración departamental está comprometida a apoyar a todos esos productores que trabajan día a día por garantizar nuestra sana alimentación. Bueno, continuamos con Jaime de Cacao Puro. Bueno, son 13 productores los que hacen parte de esta organización. Para poder estar con ustedes, algún productor que esté interesado, ¿qué debe hacer, qué debe cumplir y dónde lo puede buscar? Bueno, pues primero a través de Aso Pereira, nos pueden buscar por la página, por Aso Pereira. Pues hay unos contactos, ahí nos puedes contactar y ahí sigue el proceso normalmente de asociación. ¿Cuáles son los requerimientos principales? Pues que sean materias primas locales, que la empresa sea aquí de Pereira, su cámara de comercio generalmente esté registrada acá y que la empresa obviamente opere acá. Entonces, esos son como los requerimientos principales que tratar de que se involucre en todo el proceso que tenga que ver con hecho en Pereira. Qué bonito y además qué interesante que se esté apoyando a través de estos procesos a los diferentes productores que tanto lo necesitan. ¿Ustedes qué están haciendo entonces con el tema de la pandemia, por ejemplo? ¿O no ha habido restricciones? ¿Ustedes siguen trabajando? Nosotros hemos, claro, cumpliendo con las normas que nos han exigido a través de... Y pues cada empresario, cada empresario pues cumple con su protocolo. Y pues nosotros, de otra manera, hemos seguido operando porque no, en cuanto a los alimentos, no hemos tenido pues como esa restricción. De hecho, se nos ha crecido de otra manera la demanda porque las personas comienzan a buscar pues productos más saludables, productos locales, productos que no tengan químicos, que no tengan conservantes, que no tengan ningún producto de adictivos. Porque quizás es otra característica, son productos naturales, son productos que no tienen conservantes, son productos muy frescos. Y entonces, debido a esta situación, muchos han buscado y se han fortalecido algunos productores. Bueno, muchísimas gracias Jaime por estar con nosotros y por compartirnos estas experiencias y estos emprendimientos que están realizando diferentes productores aquí en el departamento. Gracias, doctor Leonardo, secretario de Educación de Risaralda, también muchísimas gracias por estar con nosotros. Y antes, en un momentico ya nos despedimos bien de ustedes dos, porque antes tenemos una nota muy importante sobre Marcia. Marci es una campesina del municipio de Pueblo Rico. El municipio de Pueblo Rico se encuentra ubicado sobre la cordillera occidental, a 93 kilómetros al noroccidente de Pereira. Allí se puede ver un territorio lleno de historia, compuesto por tres etnias que lo habitan, como son la indígena, los afrocolombianos y los mestizos, formando una interesante mezcla de cultura, sabor y pujanza. Yo soy nacida y criada en este pueblo. Mis bisabuelos son uno de los fundadores, Hilarion Pinzón. Mi niñez fue toda aquí. Era descalza en las calles de Pueblo Rico, por allá en la calle abajo, descalza. Estas calles eran en tierra, el parque a veces era empedrado. Los indígenas salían y vendían los cerdos y el maíz indio. Este pueblo, felices. Las casas todas viejas, ahora ya están muy diferentes. El pueblo se ha adelantado mucho. Yo vivía en la calle abajo. Mi papá fue corregidor de Villa Claret, que antes se llamaba Currubay. Y fue alcalde de Pueblo Rico. Los pueblorriqueños son fieles a su territorio y sin importar dónde puedan estar, siempre piensan en regresar a su lugar natal, tal y como le sucedió a Marcia al llegar su juventud. A los 14 años volví, porque murió mi mamá. Y volví para este pueblo. Y viví con una tía que era educadora, María Pinzón. Una educadora aquí del pueblo. Y ya el pueblo muy diferente, ya es muy diferente. Éramos las niñas del pueblo en el parque con los amigos. Había un músico que daba serenatas en el parque. Ha crecido mucho el pueblo. El pueblo ha crecido demasiado, demasiado. Y bueno, yo soy una... Yo reconozco honradamente que soy una líder del pueblo. Porque me gusta mucho trabajar, ser útil, servirle a la gente. Para el gobernador de Riseralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, Pueblo Rico es un territorio de encanto. Por ello, la celebración del aniversario 53 de Riseralda se realizó en el Corregimiento de Santa Cecilia. Me encanta a él porque él es muy humano. A él le encanta servir, ser útil. Por eso, y muchas cosas más, Pueblo Rico es sentimiento de todos. Gracias por su sintonía. Una feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!